¿Qué es lo que más te atrajo de tu personaje en La Isla Mínima? Que se empatizase con el espectador y que supiese qué le pasa a este tío, ¿no? Porque durante la peli no sabes muy bien qué pasa, pero vas descubriendo por secuencias, por frases, por miradas, por gestos, que hay algo ahí, algo muy oscuro, muy negro dentro de su alma y que necesita, pues eso, redimirse, ¿no? Entonces en ese sentido era un personaje con muchas esquinas, con muchas capas que había que investigar sobre él y fue un trabajo muy gratificante, muy enriquecedor como actor, como persona, trabajamos con policías mano a mano, policías retirados, policías en activo, que nos instruyeron desde cómo coger un arma a contarnos de primera mano vivencias muy jodidas para ellos y que a nosotros también nos colocaban en un lugar en ese sentido. A mí me abrió mucho, mucho los ojos tratar con esta gente porque te das cuenta que son personas de carne y hueso, no son superhéroes. Son tíos que lloran, que sufren, que lo pasan mal y que necesitan a veces emborracharse también después de ver muertos casi a diario. ¿Fue el rodaje tan duro como parece? Es que fue una película muy dura, muy dura, yo creo que se ve en pantalla, pero para que se vea todo tan real, tan de verdad, tan auténtico y que se vea tan bien y tan bonito, no sé si es la palabra, bonita, pero para que se vea todo tan bonito hay que sufrir, hay que pasarlo a mal. Porque es una película muy de, como dice Alberto, las marismas no están hechas para los mosquitos, están hechas para los mosquitos, no para los humanos. Y eso se nota y se palpa, ¿no? Y se ve el calor y hay una fotografía espectacular de Alex Catalán, hay una música de Julio de la Rosa, hay unas atmósferas ahí. Todo lo que envuelve a la película hace que sea casi una película sensorial, que te entra por los sentidos. Y que más allá de la historia que cuenta, es una peli que yo creo que queda en la mente o bucea por la mente del espectador a base de fogonazos o de momentos, ¿no? De imágenes que hacen que pienses en la película días después. ¿Te llevabas al personaje a casa? No soy muy de llevarme el personaje a casa, prefiero dejarlo, porque a veces cenan mucho y beben de más. No, no, no. En esta película me ha pasado una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba, me ha pasado un par de veces, sobre todo haciendo teatro, haciendo un boisec, que era un personaje muy torturado también. En esta película sí me ha dejado un pozo, un gran pozo, mucho tiempo después. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cuando uno se involucra, se mete de lleno y bucea, y en el alma de los personajes también de alguna forma te contaminan, es obvio. Has tenido un año repleto. ¿Dónde te podremos ver próximamente? Bueno, vuelvo con una nueva temporada de Guila Roja. Sí, sigo en teatro, hemos empezado una gira, es un espectáculo que se llama Los Macbeth, una versión moderna del clásico de Shakespeare, de Macbeth, al lado de Carmen Machi, grande de España, y dirigidos por Andrés Lima, con un reparto excepcional también, estamos de gira hasta el mes de enero, y estoy rodando, estoy inmerso en el rodaje del desconocido, primera película de Daniel de la Torre, que protagoniza a Luis Tosar con Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo, o sea, un repartazo de lujo, y es una película que huele muy bien, muy bien. Tengo muchas ganas de que la veáis, no está terminada todavía, pero tiene cosas muy buenas, entre ellas el personaje que hace un actor de primer nivel, uno de los mejores que hay en este país, como es Luis Tosar, que se come la pantalla y que trabaja desde un lugar que a mí me provoca envidia, que es desde la sencillez, desde algo muy pequeño, muy fácil de hacer, en teoría, pero que es de una maestría que te deja boquiabierto. ¿Son las televisiones el bote salvavidas del cine español? No lo sé, es que es muy complicado, no lo sé, si es cierto que habiendo una cadena detrás es todo mucho más sencillo, pero creo que hay directores muy interesantes que paren las películas. Me viene ahora a la cabeza gente como Juan Cabestani, no sé, gente que hace películas, Jon Astrueba, que hacen películas que a mí me encantan, que gustan a mucha gente, que también se las ve, que forman parte quizá de otro circuito, pero que no dejan de ser cine español y mueven cine español. Yo creo que el estado del cine español ahora goza una salud bastante buena. Es cierto que tenemos en contra del gobierno unas políticas que a mí me provocan son rojo y vergüenza y que en algún momento dado esperemos que se den cuenta de que un país sin cultura no conduce a ningún lugar y que creo que deben de arrimar el hombro y que un ministro como Montoro no se puede quejar del nivel de nuestro cine o se puede quejar a lo mejor si no le gusta, pero no le he escuchado decir nada después de recaudar 58 millones de euros ocho pedidos vascos. No ha dicho que se había llenado los bolsillos el Ministerio de Hacienda gracias al cine español. He hecho de menos esas palabras. ¿Por qué no te hemos visto casi nunca en un papel dramático? En este país hay muy pocos actores que puedan elegir y yo no soy de los que puedo elegir. Entonces, bueno, uno va lidiando con el trabajo que le llega y manejando ofertas y cosas más interesantes, otras menos. Y es cierto que yo creo que después de este personaje espero que haya un antes y un después y que haya productores o directores que me vean igual con otros ojos y que no se paren o no se fijen simplemente en el actor de comedia que puede haber dentro de mí, sino que también que sepan que me sienta bien un personaje dramático y que puedo desenvolverme también en este género. Sí, para mí ha sido, no ha sido una sorpresa, porque yo soy también, bueno, sé cuáles son mis limitaciones, obviamente, pero sé que también puedo acceder a hacer personajes de este calado y hacer drama y comedia. Unas me saldrán mejor, otras me saldrán peor, pero evidentemente cuando tienes un guión como este y te dirige un tipo de la maestría y de la sabiduría de Alberto Rodríguez, todo es más sencillo.